China dio inicio este viernes a su tradicional Semana Dorada, un periodo vacacional que este año abarca las celebraciones del Festival de Medio Otoño y el Día Nacional, superando las cifras prepandémicas de 2019. Con previsiones de alrededor de 800 millones de viajes durante el periodo festivo, más de 100 millones al día según la Academia de Turismo China, los datos indican una recuperación económica y el resurgimiento del consumo. En comparación con 2019, las autoridades ferroviarias prevén que el tráfico de trenes pase de los 138 millones del mencionado año a los 190 millones de este 2023. Además, se espera que más de 21 millones de personas tomen vuelos nacionales, lo que representa el aumento del 18% con respecto a 2019. Sin embargo, no solo se espera un auge en el turismo interno, sino también aquel que traspasa las fronteras abiertas de nuevo en enero de 2022, tras el fin de tres años de medidas antipandémicas con la política de cero COVID, por lo que se pronostica que aumentará significativamente, siendo un 44% veces mayor en comparación con las vacaciones del pasado mes de mayo, según varios portales de viajes. El Ministerio Chino de Economía ha declarado 2023 el año de estimular el consumo, lo que incluye la puesta en marcha de diferentes medidas y programas a lo largo del ejercicio.